Bienvenidos, bienvenidas. Amigas, amigos, hoy vamos a hablar acerca del número ITIN, el número de identificación personal del contribuyente. ITIN, por sus siglas en inglés. Las preguntas son, ¿cómo solicitarlo? ¿Dónde solicitarlo? ¿Se debe renovar el ITIN? ¿El ITIN le sirve a usted para trabajar? ¿El ITIN le sirve para iniciar un negocio y trabajar por su cuenta? Aquí le voy a explicar con lujo de detalles. Quédese hasta el final de este video, dele un me gusta, suscríbase al canal y comparta. El ITIN es un número federal que lo emite el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, a personas que no califican para tener un número de seguro social y se requiere un número de contribuyente de los Estados Unidos. Como les dije, no reúnen los requisitos para obtener un número de seguro social, SSN. Su número de identificación personal del contribuyente ITIN, por sus siglas en inglés, podría vencer antes que presente la Declaración de Impuestos del 2021. Todo ITIN que no sea utilizado en una Declaración de Impuestos Federales, al menos una vez en los últimos tres años, vencerá el 31 de diciembre de este año 2021. Además, todo ITIN emitido antes de 2013, con los dígitos 88, en la mitad del número, vencerán. Adicional, 90, 91, 92 hasta el 99, fueron asignados antes del 2013, tienen fecha de vencimiento ahora en 2021. Si tiene que presentar una Declaración de Impuestos en este 2021 para el próximo año 2022, se recomienda que se llene el formulario W7, Solicitud de Número de Identificación Personal del Contribuyente ITIN. Además, le recordamos que los ITINs con números 70, 71 hasta el 87, que vencieron en 2016, 2017, 18 y 19, también podrían ser renovados. ¿Para qué más se utiliza el ITIN? El IRS emite los ITINs para ayudar a la gente a cumplir con las leyes tributarias de los Estados Unidos y para proporcionar a la gente que no reúne los requisitos para obtener el Seguro Social. Una manera eficiente de tramitar y dar cuenta de la Declaración de Impuestos y sus pagos. Los ITINs se emiten independientemente de su estado migratorio, ya que tanto extranjeros residentes como los no residentes pueden verse obligados a presentar una Declaración de Impuestos o una declaración informativa dentro de los Estados Unidos, conforme al Código de Impuestos Internos. Los números ITIN no sirven para ningún otro propósito que sea la presentación de las declaraciones del Impuesto Federal. El ITIN no le autoriza a trabajar en Estados Unidos. Pese a eso, hay muchas personas que trabajan y cuando tienen la obligación tributaria, reportan con el ITIN. El ITIN no proporciona derechos a recibir beneficios del Seguro Social. El ITIN no le califica a los hijos para propósitos del crédito del trabajo. ¿Cómo saber si usted necesita un número ITIN? Si usted no tiene un número de Seguro Social, usted necesita tener un número ITIN, porque usted ha trabajado durante este tiempo y tiene una obligación tributaria y debe presentar una Declaración Federal sobre el Impuesto a la Renta y pagarlos. Usted está en una de estas categorías, necesita un ITIN. Es un extranjero no residente con obligación de presentar una Declaración de Impuestos de Estado Unidense. O es un extranjero residente basado en el número de días. Si usted vive aquí, es inmigrante, pasó la frontera, vive aquí, necesita su número ITIN y necesita hacer su declaración de impuestos. O es dependiente o cónyuge de un ciudadano extranjero o residente o americano de este país. O es el dependiente o cónyuge de un extranjero no residente que tiene un visado. Es un extranjero no residente que reclama el beneficio de algún tratado tributario. Va a necesitar solicitar el ITIN. Es un extranjero no residente, estudiante, profesor, investigador que presenta una Declaración de Impuestos Estadounidenses o reclama una exención. También necesita su ITIN. Si es así, entonces tiene que solicitarlo. Primero, usted tiene que renovar su ITIN si necesita presentar una Declaración de Impuestos en el año 2022. Si su ITIN está vencido, podría retardar su reembolso. Recuerde que si usted tiene un ITIN que está vencido, la Declaración de Impuestos no se tramitará hasta que usted lo renueve. Es importante renovarlo. En esta fecha, noviembre 9, usted está listo, lista para enviar al IRS. Usted recibirá un aviso explicándole la demora. Si es que usted no ha renovado su número ITIN, el IRS demorará el trámite y le enviará un aviso para que lo renueve. Esto hará que su reembolso, si es que lo tiene, se tarde mucho tiempo. Para que usted renueve rápidamente, usted necesita su pasaporte. Con este solo documento, usted va a poder hacerlo. Si no tiene el pasaporte, va a necesitar una matrícula consular, una identificación de su país de origen, que demuestre nombre, fotografía, domicilio, fecha de nacimiento y fecha de nacimiento. Licencia de conducir de Estados Unidos si lo tiene. Acta de nacimiento civil que se requiere para dependientes menores de 18 años. Licencia para conducir del extranjero. Tarjeta de identificación estatal de los Estados Unidos. Una tarjeta de registro de votación de su país. Registro electoral para las personas de México. Una tarjeta de identificación militar de Estados Unidos. Una tarjeta de identificación militar de su país. Una visa en el pasaporte. Una identificación con foto emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Registros médicos. Registros escolares solamente para dependientes menores de 6 años de edad para demostrar que están presentes en este país. Registros de instituciones académicas. O sea, las escuelas. Solamente para menores de 14 años de edad o menores de 18 si son estudiantes. Todo este procedimiento para poder solicitar la renovación del ITIN. No necesita adjuntar una declaración de impuestos para renovar su número ITIN. Pero eso sí, si es que usted envía su pasaporte, corre el riesgo de que tenga mucho tiempo con el IRS. El proceso durará entre 4 y 12 semanas. Y si usted necesita su pasaporte para cualquier otro trámite, entonces se va a ver impedido de hacerlo. Además, usted tiene la opción de visitar a un agente certificado de aceptación para que haga el trámite por usted. Muchos agentes de tramitación aprobados por el IRS le cobran entre 100 y hasta 300 dólares por la renovación de su ITIN. Recuerde, si usted quiere abrir o empezar un negocio en Estados Unidos teniendo su número ITIN, usted lo puede hacer legalmente. Usted puede tener cualquier tipo de negocios en este país e inclusive puede tener empleados que trabajen para usted. Recuerde, en Estados Unidos todo se puede. La organización es importante. Renovar su ITIN antes de inicio de la temporada de impuestos es una opción muy importante. Solicitar su número ITIN si usted está en este país, está viviendo en este país, ha trabajado en este país y tiene una obligación tributaria. Si usted vive en el extranjero y está haciendo negocios en Estados Unidos, también debe solicitar su número ITIN. Si usted hace negocio por medio de una aplicación por medio de CL, por medio de PayPal, es importante tener su número ITIN. Si usted quiere empezar una LLC, si usted quiere empezar una LLC, si vive en Estados Unidos o vive fuera de este país, también puede hacerlo. Si necesita más información, nosotros estamos listos para servirle. Aquí le dejaré mi correo electrónico y si usted necesita renovar su número ITIN, también le podemos ayudar. Muchas gracias, que tenga un excelente día. Suscríbase al canal, dele un me gusta a este video y comparta. Muchas gracias. 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 Gracias.